¿Qué es la gestión para la conservación de los mamíferos en España? Buenos días. En este tema vamos a describir los aspectos básicos de la gestión para la conservación de los mamíferos en España. Como en otros grupos faunísticos, sus objetivos principales son dos. En primer lugar, dar a conocer las particularidades del grupo desde el punto de vista de su conservación, su diversidad de taxones, el carácter endémico de algunos y el porcentaje de los que se encuentran protegidos o amenazados. También describiremos sus principales amenazas, y todo ello con la finalidad de justificar las pautas generales de gestión para su conservación. En segundo lugar, describiremos las medidas concretas de gestión que se están aplicando en algunos casos de especies emblemáticas o particularmente interesantes. Los mamíferos son un grupo faunístico relativamente reciente y pequeño en número de taxones, que sin embargo ha sido capaz de colonizar prácticamente todos los ecosistemas del mundo. Sus ancestros más antiguos son los sinápsidos, que aparecieron hace unos 320 millones de años. Tras la extinción masiva del Pérmico Triásico, hace unos 250 millones de años, los mamíferos adquirieron mayor protagonismo, aunque durante 100 millones de años fueron de pequeño tamaño y siguieron dominados por los aurópsidos, los grandes réptiles. Los mamíferos semejantes a los actuales empezaron a aparecer hace relativamente poco en tiempo geológico, unos 70 millones de años, y eran fundamentalmente insectívoros. Desde entonces empezaron a diversificarse, a aumentar de tamaño y a colonizar todos los ecosistemas del mundo, los terrestres, los marinos y de agua dulce, e incluso el aire. Constituyen un grupo faunístico pequeño, pero muy heterogéneo, desde las ballenas y los elefantes hasta los grandes carnívoros, los marsupiales, las musarañas o los quirópteros. Y junto con las aves, son el grupo más emblemático desde el punto de vista de la conservación, lo que ahora denominamos flag species, especies bandera, como el oso panda, el lince ibérico, la ballena jorobada o el orangután. En general, son relativamente bien conocidos, aunque en España su estudio con profundidad es bastante reciente. Con la excepción del Tratado sobre Mamíferos del famoso mastozoólogo Ángel Cabrera, de 1914, hasta la segunda mitad del siglo XX el conocimiento detallado del grupo era muy limitado. La Sociedad Española para la Conservación y el Estudio de los Mamíferos, SECEM, se creó en 1991, casi 40 años después que la Sociedad Española de Ornitología. Desde entonces, ha sido ella la encargada de coordinar las actividades de investigación, seguimiento y divulgación de conocimientos sobre el grupo, así como la que lidera los censos de sus taxones y la que fomenta la educación y concienciación de la sociedad para con los mamíferos. Su emblema es el endémico y amenazado desmán ibérico, Galemis pirenaicus, que también da nombre a su revista, Galemis. En la imagen se puede ver el enlace con su página web, que recomiendo consultar. Como corresponde a un grupo tan heterogéneo, con especies de gran y pequeño tamaño, que viven en ecosistemas terrestres de mar, agua dulce y aire, las amenazas a las que se ven sometidos son muy diversas. La principal, como en otros grupos, es la desaparición, degradación o fragmentación de sus hábitats. En el caso de los terrestres, a menudo por cambio de uso. También el impacto de las actividades humanas y, en muchos casos, la caza o persecución directa. En otros, se ven muy afectados por especies exóticas invasoras, como sucede por ejemplo con el desmán ibérico. O por la escasez de alimento, como ocurre con el lince ibérico. También por envenenamiento o predación, o por otras muchas causas que ya analizaremos en cada caso concreto. Como dijimos, la diversidad de taxones del grupo de los mamíferos es muy pequeña, sobre todo en comparación con los invertebrados o las aves. En España, el listado actualizado aparece en la Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cuyo enlace aparece en la imagen. Como sucede en otros grupos faunísticos, el desarrollo científico de los últimos años está permitiendo describir nuevas especies y reestructurar su taxonomía. En la actualidad, se reconocen 132 especies, 15 de insectívoros, 33 quirópteros, el orden con mayor diversidad de taxones y también el menos conocido, 23 roedores, a los que habría que añadir el castor europeo, que está en España, 4 lagomorfos, 17 carnívoros, 1 pinnípedo, 8 artiodáctilos y 31 cetáceos. Las primeras listas rojas de mamíferos de España se incluyen en las de vertebrados que se publicaron en 1986 y 1992. Luego, vinieron el Atlas de los mamíferos terrestres de España, de 2002, y el Atlas y libro rojo de los mamíferos terrestres de España, de 2007. Además de ellos, a mi juicio, la obra que mejor resume su situación en nuestro país es Mamíferos de España, elaborada por Juan Carlos Blanco. Como complemento, incluyo un enlace con un listado de Wikipedia que aporta información sobre la distribución y el estado de conservación de los mamíferos ibéricos, de acuerdo con la lista roja de la UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Como en casos anteriores, en esta imagen presento el listado de las especies de mamíferos que aparecen en el listado español de especies silvestres en régimen de protección especial, columna de la izquierda, los que dentro de él están en el catálogo español de especies amenazadas, columna de la derecha, con sus correspondientes grados de amenaza, y los que están incluidos en los anexos 2 y 4 de la directiva Hábitats, que son los que aparecen con letra de color rojo en la columna de la izquierda. Como se puede observar, en insectívoros, quirópteros y roedores coinciden prácticamente el Real Decreto 139-2011 y la directiva Hábitats. Además, el porcentaje de especies amenazadas es alto en el caso de insectívoros y sobre todo en quirópteros y bajo en roedores, donde sólo están protegidos el lirón careto magrebí del norte de África y el topillo de cabrera, que además, desde la revisión del decreto en 2019, se considera amenazado en la categoría vulnerable. Como se puede observar, el lobo es una especie protegida, pero no amenazada, porque no cumple los requisitos que para serlo establece la normativa vigente. Sin embargo, sí están amenazados en la categoría de en peligro de extinción el oso pardo, el bisón europeo y el lince ibérico, así como la foca monje, que en España ya sólo aparece esporádicamente por las Islas Canarias. En el caso de los cetáceos, todas las especies están protegidas y un alto porcentaje de ellas, además, amenazadas. De las 231 especies de mamíferos de la Unión Europea, un 15% están amenazadas según los criterios de la UICN. En la imagen se puede ver la portada y el enlace con un magnífico resumen de los resultados de los proyectos live sobre mamíferos hasta 2011, un trabajo que creo merece la pena consultar. También, a la derecha, adjunto dos figuras. La superior refleja las especies que con mayor frecuencia han sido objetivo de proyectos live. El oso pardo, lobo, murciélagos, cetáceos, lince ibérico, bisón europeo, foca monje y otras. La inferior muestra los países que más proyectos live han realizado, en la que se puede ver que España es el primero, seguido a corta distancia por Italia y luego, muy por debajo, Francia, Portugal, Grecia y otros. Y ya, pasamos a describir algunas actuaciones de gestión para la conservación que se han realizado en España con mamíferos. Lo haremos siempre siguiendo un esquema parecido y similar al que se utilizan las estrategias y planes de conservación y recuperación de especies. En primer lugar, indicaremos el nombre científico y la situación taxonómica ilegal, si se trata de una especie protegida o amenazada oficialmente, de acuerdo con lo que establece el Real Decreto 139-2011, el listado de especies en régimen de protección especial y el catálogo español de especies amenazadas. Seguiremos con una muy breve descripción de la situación poblacional y distribución y sus tendencias, así como de sus principales amenazas. En resumen, de dónde venimos, dónde estamos y a dónde queremos llegar. Luego, explicaremos qué actuaciones se han realizado en cada una de las etapas, por qué y para qué y quién las ha realizado, aportando enlaces y referencias de la bibliografía o los documentos más interesantes. El objetivo es que conozcáis de forma general esos aspectos, diagnóstico, ámbito de aplicación, objetivos y líneas básicas de actuación. Y empezamos con el más grande de nuestros mamíferos terrestres, el oso pardo, Ursus Arctos. Como curiosidad, os puedo contar que es un nombre redundante, porque Arctos significa lo mismo que Ursus, oso. Por eso, precisamente, el océano del polo norte se llama Ártico, porque tiene osos, y el del sur, Antártico, porque no los tiene. El oso pardo está protegido y, además, amenazado en peligro de extinción en España. Sin embargo, se trata de una especie con una muy amplia distribución geográfica, o la Ártica, por lo que a nivel global está evaluado como de menor preocupación, list concern, en la lista roja de la UICN. En Europa, las subpoblaciones son genéticamente muy próximas. En España, era una especie bastante abundante y con distribución muy amplia, que incluía ámbitos mediterráneos, como las sierras de Almería y todas las interiores. Sin embargo, desde la Edad Media se convirtió en una especie cinegética muy apreciada, y fue precisamente la presión cinegética la que diezmó su población, relegándola a las escasas zonas de montaña donde fue capaz de sobrevivir. Por eso, el estudio del hábitat actual puede dar una imagen muy sesgada de su valencia ecológica o sus preferencias. Ha sobrevivido sólo allí donde no hemos podido aniquilarlo del todo, pero puede vivir en ecosistemas muy diferentes. Es una especie estratega de la K. Tarda cierto tiempo en reproducirse, tanto por la edad a la que se inicia esa reproducción, como por el tiempo que a la hembra le cuesta sacar adelante a los osednos. lo que hace que sólo críe cada varios años. Además, no es infrecuente el infanticidio por parte de machos adultos que parecen buscar que las hembras, libres de la carga que suponen las crías, ganen condición corporal y puedan volver a entrar en celo. Por otra parte, las hembras son muy filopátricas y cuando se independizan se suelen quedar cerca del área de campeo de la madre, por lo que los territorios reproductivos de las hembras, los más importantes desde el punto de vista de la conservación, aumentan muy poco a poco y en forma de mancha de aceite. Los machos jóvenes, que son expulsados por los adultos de sus territorios, son los que se dispersan a mayor distancia. El oso es omnívoro, come mucha hierba en primavera y verano y depende fuertemente de los frutos forestales, sobre todo a finales de verano y otoño, cuando necesita almacenar reservas. Un periodo que se denomina de hiperfagia en el que come con gran avidez. Pero también es muy necrófago y puede ser depredador. Ataca muy raramente al ganado mayor, aunque sí puede causar problemas con el menor y es especialmente aficionado a asaltar colmenas, su principal conflicto con los humanos. A inicio del último cuarto del siglo XX, la población española llegó a su mínimo histórico, unos 80 ejemplares acantonados en la cordillera cantábrica y en mucho menor medida en los Pirineos. La población de Pirineos se llegó a extinguir, lo que llevó a la reintroducción de ejemplares procedentes de Eslovenia. La de la cordillera cantábrica afortunadamente no, y sobre todo porque en los años 80 aproximadamente empezaron a adoptarse medidas de conservación, centradas fundamentalmente en lo más urgente, evitar la mortalidad no natural de los adultos, que se producía por caza, trampeo y envenenamiento. La labor en la que fue pionero y parte esencial Guillermo Palomero, hoy presidente de la Fundación Osopardo, le costó a él y a otros compañeros serias amenazas personales durante muchos años. Hoy, afortunadamente, la situación es la contraria porque el osopardo se ha convertido en un activo ecológico, pero también social y económico para toda la cordillera cantábrica. Una vez conseguido el objetivo de reducir la mortalidad no natural de los adultos, se establecieron nuevas metas provisionales. Primero, ampliar y mejorar la calidad del hábitat, facilitar y controlar mediante censos y seguimiento la reproducción de las osas, lo que requirió custodia del territorio y personal y protocolos científicos de trabajo. También, la reintroducción en los Pirineos, las actuaciones orientadas a prevenir daños y a indemnizarlos cuando se producían, y siempre, desde el principio y hasta ahora, la imprescindible labor de concienciación, sensibilización y divulgación. Un tercer objetivo fue desfragmentar las dos subpoblaciones muy desiguales de la cordillera cantábrica, la occidental, con más osos y mayor diversidad genética, y la oriental, mucho peor en ambos aspectos. Las actuaciones se centraron en sensibilizar y preparar a las poblaciones humanas del corredor interpoblacional, estudios de conectividad y posibles pasos de las infraestructuras existentes, análisis genéticos realizados mediante la recogida sistemática de pelos y estudio de marcadores moleculares, y propuestas de gestión forestal. Afortunadamente, los estudios genéticos que permiten conocer a cada individuo y medir sus relaciones de parentesco confirmaron que ya había un intercambio genético significativo, que en la práctica desfragmentaba las subpoblaciones. En la actualidad hay nuevos objetivos, como la preparación de las zonas que ya empiezan a recibir osos dispersantes, como la sierra gallega del courelle y los trabajos orientados a que el oso siga siendo un animal salvaje y no se acostumbre a los humanos, ni que estos modifiquen su comportamiento natural. También, en el Pirineo, los proyectos orientados a asentar la subpoblación reintroducida y a garantizar la compatibilidad del oso con los humanos. La Fundación Osopardo ha liderado durante décadas las actuaciones de gestión para la conservación del oso pardo en España y lo ha hecho cubriendo con eficacia y eficiencia todas las facetas necesarias para conseguir el éxito y contando siempre para ello en sus patrullas oso con personal local, buen conocedor de la especie, el terreno y la población humana y con un entusiasmo y un amor por su trabajo que impresionan. También, y eso hay que destacarlo, colaborando con cazadores, ganaderos y empresas locales y buscando que la conservación del oso pardo no sea incompatible con que éste se pueda convertir, como ya ha sucedido, en un importante motor de desarrollo rural sustentable. Por eso, los resultados han sido espectaculares, lo que ha permitido que reciba premios tan importantes como el mejor proyecto LIFE de medio ambiente, el BBVA para la conservación de la biodiversidad o el Fondena este último año. En la imagen incluyo el enlace con su página web que recomiendo visitar. También, dos figuras del proyecto de conectividad GFOUR que se llevó a cabo en la Universidad Politécnica de Madrid en colaboración con la Fundación Osopardo. La referencia bibliográfica del artículo sobre genética de las subpoblaciones y dos imágenes de las patrullas oso obtenidas de su web. Y en esta imagen algunas de sus muchas publicaciones, vídeos y aportaciones que en la página web se pueden encontrar y descargar. Un verdadero regalo para todos los interesados en conocer mejor al oso pardo español. En la actualidad, la subpoblación de osos de la cordillera cantábrica se va acercando a los 400 individuos. Ha mejorado muy notablemente la transmisión de genes entre las dos subpoblaciones que la componen y se va expandiendo poco a poco hacia nuevos territorios. La del Pirineo, centrada principalmente en el catalán, se acerca a los 50 individuos. Otra especie emblemática de la conservación y en este caso endémica de la península ibérica es el lince ibérico, Lynx pardinus, una especie que se separó del boreal de mayor tamaño hace aproximadamente un millón de años porque se especializó en la predación sobre el también endémico conejo de monte mientras que el europeo lo hizo sobre presas de mayor tamaño. Llegó a extenderse por casi toda la península ibérica pero muy afectado por la drástica regresión de su presa principal llegó a finales del siglo pasado al límite de la extinción en este caso total por su carácter endémico porque su población llegó a unos 80 individuos con tendencia decreciente en España en Portugal se extinguió eso la convirtió en la especie de felino más amenazada del mundo evaluada como en peligro crítico de extinción por la UICN incluida en los anejos 2 y 4 de la directiva Habitats y obviamente protegida y amenazada en España en la categoría en peligro de extinción. El lince ibérico es un predador especialista cuya presa principal es el conejo de monte que llega a suponer más del 90% de su dieta y del que depende muy estrechamente sin embargo es también un superpredador que elimina o desplaza de su territorio a otros mesopredadores más generalistas como zorros o meloncillos por ejemplo por eso como ya han demostrado varios trabajos científicos su efecto final sobre las poblaciones de conejos y otras especies de caza menor como la perdiz roja es positivo su hábitat típico es un monte mediterráneo abierto con estructura en mosaico su principal amenaza es como dijimos la drástica regresión de las poblaciones de su presa principal el conejo de monte el motivo es la aparición de dos gramísimas enfermedades víricas primero la mixomatosis en la década de los 50 del siglo pasado y luego la neumonía hemorrágica vírica en la década de los 90 de la que han aparecido varias cepas cada vez más letales ambas unidas a la predación de muchísimas especies y a otros factores han provocado una regresión brutal en los antiguos territorios del lince tan grave que ha llevado a evaluar al conejo de monte como especie amenazada en la lista roja de la UICN lo que es compatible con que en algunos sitios siga siendo todavía considerado como una plaga a esa situación del conejo de monte se unen otras amenazas para el lince ibérico como la pérdida y fragmentación de su hábitat la mortalidad no natural sobre todo por atropellamiento la fragmentación de sus subpoblaciones en una estructura metapoblacional la pérdida de diversidad genética y en algunos casos enfermedades como la tuberculosis las actuaciones para su recuperación han sido muy diversas tanto in situ como ex situ lógicamente lo primero fue disponer de un buen censo y seguimiento de la población que sobrevivía luego actuaciones de custodia del territorio porque casi todo estaba en fincas de propiedad privada lucha para reducir la mortalidad no natural en particular por el uso de cepos y veneno posteriormente gestión para la mejora de su hábitat y el de su presa principal y también tras muchas discusiones se decidió hacer alimentación suplementaria cuando se consideraba imprescindible en algunos casos se recurrió a la traslocación de individuos para minimizar la pérdida de diversidad genética y sobre todo lo que creo que contribuyó más a la salvación de la especie el programa de reproducción ex situ y reintroducción liderado por Astrid Vargas que ha sido un gran éxito no se ha conseguido mejorar mucho la situación de las subpoblaciones de lince ibérico que ya existían pero se ha conseguido llevar linces a territorios de alta calidad y gran densidad de conejo de monte y eso ha permitido ampliar muy rápidamente tanto las subpoblaciones viables como el área de distribución y el número total de individuos por eso ahora lo esencial es trabajar para garantizar la conectividad entre las subpoblaciones y como siempre un trabajo vital es el de la sensibilización educación y divulgación prácticamente todo eso se ha realizado mediante proyectos live en la imagen incluyo la portada y el enlace con el informe Leiman un informe para profanos de uno de ellos que creo que resume muy bien el proceso en esta otra imagen aporto información sobre los proyectos live que se han realizado los primeros coordinados por WWF y sobre todo la fundación CBD Habitat y los últimos por la Junta de Andalucía y en concreto Miguel Ángel Simón que creo que hizo un magnífico trabajo de aunar fuerzas y minimizar conflictos que siempre surgen con estas especies emblemáticas y siempre contando con una sólida base científica a la que han contribuido entre otros la Estación Biológica de Doñana y la Universidad Politécnica de Madrid a través de nuestra escuela también incluyo el enlace con la web del proyecto live y Berlince las portadas de algunas de las publicaciones elaboradas en ese periodo a las que se puede acceder online y un esquema que creo que resume muy bien la situación en esta otra diapositiva se pueden observar imágenes de actuaciones de gestión para la mejora del hábitat del lince y para la recuperación de las poblaciones de conejo como se puede apreciar son muy diversas desde clareos y claras en repoblaciones de pino para favorecer el desarrollo del sotobosque y convertirlas en útiles para lince y conejo hasta desbroces en mosaico también siembras de leguminosas que son vitales para proporcionar proteína al conejo y hacer posible una mayor prolificidad una mayor producción de conejos fertilización con fósforo para favorecer a las leguminosas diversificación de cubiertas vegetales entaramados para reducir la predación y majanos y vivares artificiales al final gracias al trabajo de todos se ha conseguido que en 20 años la población de lince ibérico supere ya los 800 individuos y que esté repartida en muchas subpoblaciones con hábitat favorable no solo en España sino también en Portugal eso ha permitido sacarla de la situación de en peligro crítico de extinción y que pase a la de amenazado en la lista roja de la UICN por eso al proyecto LIFE que se realizó entre 2006 y 2011 se le concedió el premio al mejor proyecto LIFE y su coordinador Miguel Ángel Simón recibió además el premio medio ambiente de la Junta de Andalucía en la actualidad se ha solicitado un proyecto LIFE para mejorar la conectividad entre las poblaciones de lince ibérico que ya tenemos y WWF ha coordinado unas jornadas para establecer objetivos de futuro uno de ellos obligado por la directiva hábitats es la definición del estado de conservación favorable de la especie como se puede ver en la imagen tras analizar la disponibilidad de hábitat favorable la densidad de conejo la capacidad de carga y el crecimiento poblacional se estima que la población favorable de referencia podría situarse aproximadamente en un mínimo de 750 hembras reproductoras un objetivo ambicioso pero creemos que alcanzable si se trabaja bien el visón europeo Mustela lutreola es en la actualidad el mamífero más amenazado en España la UICN también lo evalúa como en peligro crítico de extinción a escala global en España está protegido y amenazado en la categoría en peligro de extinción sin embargo el visón europeo es español solo desde hace muy poco tiempo unos 70 años podríamos decir que es un inmigrante legal porque ha venido por sus propios medios era una especie ampliamente distribuida por toda Europa pero en el siglo XIX se inició una drástica regresión de su área de distribución que en dos siglos se ha reducido en un 90% en la actualidad solo parecen quedar subpoblaciones en el noreste europeo y a más de 2000 kilómetros en el oeste de Francia y en el norte de España es un mustélido de tamaño mediano más pequeño que la nutria el turón y el visón americano de vida corta que rara vez alcanza los 10 años es un predador generalista que se alimenta de micromamíferos ratas de agua anfibios aves e incluso peces su hábitat son los cursos bajos y medios de los ríos en España fue citado por primera vez en 1951 en 2002 se estimó su población en unos 900 mil individuos la referencia del artículo aparece en la imagen sin embargo desde entonces parece estar en fuerte regresión y ahora se estima que podría situarse en el entorno de los 500 ejemplares se trata de una estructura metapoblacional fragmentada y con una diversidad genética presuntamente baja aunque no se conoce el motivo concreto de su brutal regresión en Europa ahora su principal amenaza parece ser el visón americano especie exótica invasora que compite con él depreda sobre sus jóvenes y le contagia una grave enfermedad vírica de los visones también parece sufrir la competencia de la nutria y del turón y está amenazado por la fuerte pérdida de hábitat la mortalidad no natural y la contaminación de los ríos en esta imagen aporto la referencia bibliográfica correspondiente a la lista roja de la UICN en la que se puede encontrar una buena descripción de la situación global de la especie sus amenazas las actuaciones para su conservación y una amplia bibliografía también un vídeo corto elaborado por los compañeros de Augur Nature y el enlace con un informe de WWF que creo que resume muy bien la situación actual al tratarse de una especie amenazada en peligro de extinción con presencia en varias comunidades autónomas cuenta con una estrategia de conservación y en este caso además con un programa de conservación ex situ en la imagen incluyo enlaces con ambos documentos también presento un esquema del contenido del primero que creo que es una buena muestra del planteamiento de tales estrategias de entre las principales actuaciones que se llevan a cabo para su conservación aparte de la ya citada reproducción ex situ que se hace en varios lugares de España y parece ir razonablemente bien destaca la lucha contra el visón americano aquí se puede ver una fotografía de la especie en el río manzanares de Madrid también la estrategia que elaboró el ministerio para su gestión control y erradicación y una fotografía de un modelo de trampa flotante que parece ser bastante selectivo y eficaz en la parte inferior de la imagen incluyo información sobre el live luteola que tenía como objetivo esta especie y cuyo enlace recomiendo visitar a los interesados toda la imagen loX y segunda y otra la imagen